Hola mi queridísimo Sagitario, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va el fluido de tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto mensajes de ángeles y cristales y tenemos el cristal citrino para ti, mira qué linda esa conexión con el color violeta, con el color dorado y dice preocupaciones innecesarias, libérate del peso de las preocupaciones y deja que Dios busque las soluciones y la mejor forma para sanar. Estás entrando en un momento de sanación, de sanación veo acá muy conectado con tu plexo solar acerca de tus sentimientos y conectar con la intuición es bien importante para ti en este momento y activación del sexto centro energético glándula pineal. Vamos ahora con tu energía, vamos ahora con tu energía Sagitario, sol, luna, ascendente o menos, ¿qué nos trae Sagitario? Mira, llegó el momento de actuar, de ir hacia esas múltiples oportunidades que se abren para ti en este momento. Ya como que llega la luz en medio de la oscuridad que has pasado, dejas atrás esos momentos difíciles, vas a estar dejando esas dificultades económicas, tal vez alguna pérdida o que tú dices, bueno, si tengo lo que necesito, pero como que quisiera más, como que no me alcanza a nivel económico, se abren nuevas oportunidades para ti que vienen en beneficio de abundancia y plenitud y en el amor, conexión con llama gemela. Energía de Aries, energía de Aries, muy fuerte, muy fuerte de fuego como tu elemento Sagitario. Vamos a ver, la energía de tu persona te interesa en relación a ti, ¿qué te dice esta energía? Mira, pues yo veo que esta personita está pensando en ya como tener raíces contigo, veo como en ya sentar suelo firmo contigo, como decirte, mira, quiero tener un bebé, quiero tener un hijo, avancemos hacia algo nuevo, pero yo veo acá que a ti no te da como en pleno la seguridad, porque esto ya sucedió una vez y tú sientes en el fondo de tu corazón como que esta persona quisiera alejarse nuevamente, porque tal vez tú ya sabes que esta persona tiene un hogar, entonces puede ser ese hogar con hijos, o puede ser incluso sus padres, un familiar o algo que tiene que ir a atenderse y decide marcharse nuevamente en relación a ti. Yo veo acá la conexión muy importante con el Arcángel Rafael, hay un proceso de sanidad en esta persona, o para algunos de ustedes puede ser que esta personita decide alejarse porque no se encuentre bien físicamente y no te lo ha querido decir, y por eso piense marcharse en este momento sin decirlo nada. Ya tú miras cómo resuena esta energía para ti. Vamos a ver qué piensa esta persona acerca de ti, qué piensa acerca de ti. Bueno, piensa mucho como en las discusiones que han tenido, en la última discusión o conversación que han tenido, también yo veo que estás constantemente en su mente para otros de ustedes. Vamos a ver qué es lo que nos habla de ese conflicto mental que tiene hacia ti. Piensa en que estas discusiones no fueron tan importantes, que fue algo sin sentido, y que lo que importa ahora, o sea, lo que tiene en su mente es que quiere avanzar hacia ti, quiere que sean amigos, quiere que puedan hablar pacífica y tranquilamente, en términos amistosos, sin tanto tropiezo, sin tanta dificultad. Eso es lo que tiene en su mente. Conversar contigo es demasiado importante, pero conversar en términos amistosos. Vamos a ver qué es lo que quiere decirte, qué es lo tan importante que quiere decirte esta persona. Siento la conexión con el número 27 entre ustedes. 2, 27, 7. Mira, la energía de este número 2 es bien importante. Porque, mira, lo que viene a decirte es, bueno, si vamos a seguir discutiendo, yo te quiero, quiero estar contigo, pero si vamos a seguir discutiendo, pues entonces yo más bien me alejo, me alejo, me voy, me voy y ya, ay, me desaparezco de tu vida, puede ser una energía muy impulsiva, una energía de acuario, siento acá, de libra, de géminis, esta personita, voy a decirte, si seguimos en esta misma resonancia de discusiones, pues yo me voy. Para otros les dicen, mira, no te enojes conmigo, debo irme por temas de trabajo. Eso es lo que te viene a decir, mira, es definitivo. Pues entonces tú dices acá, pues mira, si tú te vas a ir, pues entonces olvídate de mí, yo también me alejo y me dedico a mis cosas. Esto es lo que se va a desenvolver en esa conversación que esta personita sueña tan amistosamente, pero también veo acá que a sí mismo lo piensa y lo reflexiona y dice, me voy, pero no se va a imaginar que va a tener que volver a regresar contigo, que va a tener que volver a decirte, mira, estar sin ti, mi vida también se vuelve como un caos, yo quiero estar contigo. Vamos a ver los profundos sentimientos de esta persona hacia ti. Esta cartita quiere salir, nos habla la energía de la torre, aquí hay una separación, aquí hay una división. Probablemente estén pasando por un proceso de crisis, de distanciamiento, que para muchos de ustedes puede ser ese distanciamiento total, o aprovechar que esa crisis sea una oportunidad para refortalecerlos mucho más. Mira, Sagitario, pues yo veo aquí definitivamente que si están pasando por un momento muy difícil, pero que finalmente después de este distanciamiento, de acabar con esta conexión, esta personita finalmente terminará regresando, ¿sí? Ya con sus sentimientos diciéndote, mira, yo siento un vacío en el alma y en mi corazón, si yo no estoy contigo. Quiere hablártelo de una forma muy puntual, muy decidida, muy definitiva. Vamos a ver, ¿qué es el enlace? Tiene esta conversación, ¿qué es el enlace? Tiene esta conversación, pues que todo queda como a la espera, como que no se presta, no se da el momento adecuado para que esta conexión vuelva a darse. Tú le dejas en espera, porque yo veo que tú decides más bien alejarte hacia algo nuevo, hacia nuevas oportunidades, a cambiar tu vida totalmente, porque algo dentro de esta conexión no está claro, no está claro para ti, y tú quieres conocer la verdad, de por qué se aleja, de por qué vuelve, porque va y no te muestra nada claro, no te muestra nada claro. Vamos a mirar, hacia dónde te diriges tú, por lo menos en este momento de esta conexión. Tú sigues muy prevenido, provenida, y dices, no, conmigo más bien, no te acerques, déjame quieto, quieta, yo quiero estar solo, quiero estar sola, quiero reflexionar, porque yo quiero hacer un cambio en mi vida. Tú lo pones, sí, como en freno, como a la expectativa. Esta persona está a la expectativa respecto a tu decisión. Vamos a ver, hacia dónde te diriges, sanitario, hacia dónde te estás dirigiendo, piensas dirigirte. mira, tu posición es muy radical respecto a esta conexión. Tú estás tomando las riendas de tu vida, de esta relación. Aquí, el futuro de esta conexión, si es que llegara a tenerlo, está en tus manos. Tú cogiste las riendas de esta conexión en tus manos. Y esto va a ser como muy enérgico. Cuando esta personita vuelve a insistir, tú le dices, no, mira, yo ya tengo mis proyectos, tengo mis actividades y me voy a dedicar a ellos. Esta personita, pues, queda bastante preocupada. Tal vez algunos de ustedes también digan, ay, será que fui muy fuerte con esta persona y quedas un poquito como preocupado, preocupada respecto a esta conexión. Vamos a sacar una cartita final para mirar la energía mutua entre ustedes en este momento. Pues, mira, esta personita, yo veo que, pues, se va, se va, pero regresa. Se va, pero regresa. como recargado, recargada su energía en este momento. Esto es una conexión a un futuro cercano. Vamos a ver, se va, pero regresa a qué. Mira, es definitivo. Retorna a decir, yo no me voy a dar por vencido y voy a buscar una nueva oportunidad. Así que, mi queridísimo Sagitario, te deseo muchísimo éxito y si quieres una lectura personalizada en el banner principal del canal, encuentras mis datos de contacto. de contacto. Gracias. Gracias. Gracias.